Construye su actuación a partir del dominio de la ética, de respetar al otro, de respetarse a sí mismo y de buscar la efectividad de las acciones. Y si esto se logra, evidentemente el servicio público que se le da a los tabasqueños en las áreas en donde estén estas agentes formadas será un servicio de excelencia. ¿Qué beneficio tendrían para el trabajo ya legislativo, representativo también? Bueno, primero, porque permite tener conversaciones poderosas y efectivas. Permite construir diálogos sin emitir juicios que denigren, que afecten lo que falta en el respeto al interlocutor. Y eso evidentemente va a permitir la construcción de acuerdos para que tanto las iniciativas de ley como las políticas públicas que presenta el gobernador electo, el licenciado Arturo Núñez, puedan salir en el Congreso sin tanto desgaste. Ese es un poquito el propósito. Ser más efectivos en la acción política, ser más efectivos en la construcción de conversaciones poderosas a partir del respeto y de la libertad. ¿Era una formación más técnica? Digamos, es una formación más humana. Es decir, la gente muchas veces se da capacitación técnico-funcional. Aquí se les dan competencias genéricas, conversacionales, que además son competencias que no están sujetas a la obsolescencia. Porque a veces las técnico-funcionales cuando aparece una nueva herramienta o un nuevo conocimiento se vuelven obsoletas. Estas no. Esas son dirigidas al ser humano. Y a partir de ahí cualquier competencia técnico-funcional que la gente pueda aprender la va a poder incorporar a su repertorio habitual. Bueno, aquí está Jovita, aquí está el licenciado Vespa Córdoba, aquí están quienes estuvieron también participando de manera directa en la campaña, como el licenciado Javier Vargas, que fue el coordinador de giras, está quien fue responsable de las primeras circunstricciones, el licenciado Guillermo Torres. ¿Asesores del programa? Sí, sí. Está también el licenciado Hugo Ricardes, que trabajó en la segunda circunstricción. Está nuestra amiga Rosa Carina, que fue candidata en Cárdenas. Están los 12 regidores que tenemos, Silvestro Revueltas, en el centro. Correa de Macuspana, Isidro Jiménez de Comarcalco, Honoria de Cárdenas. Están también algunas personas que estuvieron ayudando en el proyecto del partido. Están los fundadores como la maestra María Esther Osorio, están los representantes de jóvenes como Víctor Can, como Jorge Guitart, como Juliana Celorio Terán. Es decir, estamos hablando de 35 personas que están en este proceso de formación, que sin duda le van a servir mucho a Tabasco, en las retriburías, en el Congreso, y a aquellos que sean invitados a ocupar algún cargo administrativo.